En un micro anterior Habíamos hablado de la importancia que tiene O que puede tener el cultivo MOA Para la protección de heno De buen valor nutritivo Partiendo de la base que es Y a manera de resumen Que es un cultivo que tiene Primero se presenta como excelente antecesor De la siembra de pasturas Un cultivo rápido, rústico De bajo costo de implantación Y protección Y habíamos llegado hasta mencionar De que el momento clave De la MOA para unificar Es decidir correctamente El momento de corte Al respecto, numerosas experiencias realizadas Entre una de ellas Dentro de la estación experimental Ya años atrás Determinan lo que ocurre normalmente En todas las especies forrajeras Si a medida que aumenta Su ciclo fisiológico Aumenta la producción de materia seca Pero al mismo tiempo decrece la calidad En el caso de la MOA Hay un preconcepto Que se asocia a la calidad Del heno obtenido Cortando cuando hay prácticamente Grano formado El estado lechoso pastoso Y este es un preconcepto A mi entender equivocado Que lo avalan por otra parte De distintos trabajos realizados ¿Por qué? El grano de MOA Tiene una particularidad Es muy chico Y está cubierto por una capa muy cerosa El tamaño hace que pase rápidamente Por el tránsito digestivo Que asume su digestión Dificultada por esta capa cerosa Por lo tanto Si perderíamos O perdemos en gran medida El grano Estamos perdiendo Desde ese punto de vista La calidad Y nos encontraríamos Con un forraje Con alto porcentaje de fibra Menor digestibilidad Y que no cumpliría el rol De un heno Para cubrir los requerimientos Animales en producción Por lo tanto Y acá viene lo importante El momento óptimo de corte Es a principio de espigazón Donde tenemos muy poco aporte De espiga Dentro de la composición De la planta Y prácticamente El grueso Está aportado Casi en partes iguales Por el tallo Y por las hojas Si en ese momento Podemos pretender Obtener heno De buen valor nutritivo En cuanto a proteína 12-15% Digestibilidad El orden del 65-70% Y con tenores de fibra Adecuado para animales En producción Hay dos cosas Por último Para resaltar En el cultivo de moa Al tener alto porcentaje De tallos Casi similar A la de la soja Pero con distinto Gradiente de humedad Tenemos que tener Mucho cuidado En el momento De nisificar Que realmente Los tallos Hayan liberado Hasta los porcentajes Convenientes De la humedad contenida ¿Por qué? Estos focos de humedad Transferidos a los rollos Pueden generar O ser focos De sobrecalentamiento Y combustión del heno Por lo tanto Asociado a esto Una herramienta Que prácticamente No puede faltar En la toma de decisión Cuando hay que cortar El cultivo de moa Es la cegadora Condicionadora Porque este aplastado Los tallos Libera rápidamente La humedad Y hace que se uniforme El periodo O el tiempo de secado De tal manera Que podamos obtener Un heno Sin el riesgo Que comentaba Oportunamente Conclusión El momento Óptimo De la moa Para realizar El corte Y obtener Un heno De alto valor nutritivo Es a comienzo Expigación Entre 10 A un 20% De espiga En el lote De la moa 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 ¡Gracias!